Bueno, en vista de esos días lluviosos que están haciendo últimamente, ¿cómo conducir en lluvia? Me acabo de subir al carro, encuentro los vidrios empañados, el día atrás está peor, prendemos el carro, lo primero que ustedes deben hacer es extender el carro en neutro, en primera, como quieran, eso sí, ya cada quien lo verá. Lo primero, prender el aire acondicionado, ¿para qué? Para limpiar los vidrios, ¿listo? Entonces ustedes, perdón, para desempañarlos, miren, entonces está en aire acondicionado, en uno de nivel le sirve y lo ponen en esta flechita de acá, miren, que es este signito de acá, porque aquí es para que le salga el aire por acá y miren tan bonito como empezó a desempañar, eso por un lado. Bueno, activan sus limpiabrisas, dependiendo la intensidad de la lluvia, lo ponen en nivel medio o en nivel rápido, yo diría que esta lluvia está en un nivel medio tirando a dura, pero pues bueno, creo que así con los, limpiaría así está bien, porque es que así ya es muy rápido y uno se tiende a distraer, entonces es mejor así, ¿listo? A no ver que la lluvia estuviera muy dura. Y del vidrio atrás nos vamos a encargar con este simbolito acá, que lo tienen todos los carros, que es el desempañador trasero, ¿listo? Este simbolito acá, bueno, ahí ya empieza a desempañar, como se dan cuenta están totalmente limpios los vidrios, los espejos, si bien tienen gotas, se puede ver, o sea, uno puede distinguir si hay un carro o no. Les voy a enseñar el tip para los que no tienen aire acondicionado y para los que tenemos también aire acondicionado, cómo hacer que no haya que prender tanto el aire o que si uno lo prenda sea más eficiente a la hora de quitarle el empañador al vidrio. Bueno, vamos a necesitar dos, tres implementos muy económicos que tal vez los tengamos en la casa. Lo primero, vamos a necesitar agua, una botella, si no tiene botella con agua, pues le tengo que comprarla y ya son como mil pesos. Pero bueno, si tiene una botella desocupada en la casa, la lava bien, le echa agüita, por ahí una cantidad así, por ahí esta botella es de 620 mililitros, ¿no? Eso de hecho es mucho, va a regar un poquito, con que ustedes tengan una botella con unos 300 ml, o sea, por ahí por la mitad de esta, está bien. Voy a regar un poquito, de hecho. Para las ánimas. Entonces, listo, tan breve. Aquí ya, con este poquitico, vamos a llegar, segundo implemento, un champú. Listo, un champú en sobre, eso también vale mil pesos. Entonces, van dos mil pesos de inversión, ¿no? Un champúcito, tan, 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 se lo echamos todo. Sirve jabón de manos o champú en sobre. Pero el champú en sobre es más barato que el jabón de manos. Pues, jabón de manos líquido, ¿no? No sirve el jabón Protex ni nada de eso. O bueno, sí, el que es pues sólido, pues en barra, no sirve. Hasta terminar. Listo. Listo a la botellita, bueno, hasta que terminemos. Listo, una vez ya terminamos acá, entonces nos queda nuestra botella, nuestros 300 ml de agua con la botella. Obviamente lo revolvemos, ¿no? Cerramos y lo revolvemos. Y listo, señores. Desde ahí nos quedó lleno de espuma de eso. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues desempañar el vidrio. Ya les muestro cómo está, porque está empañando más, por lo que tengo el carro apagado y ya no funciona el aire acondicionado. O sea, lo tengo sin aire acondicionado en este momento. Listo, aquí entra nuestro tercer y último implemento, un trapito. Yo sé que ustedes en la casa tienen que tener un trapito o el del carro, bien limpiecito, obviamente. Si ustedes el trapo del carro lo tienen muy vuelto o nada, pues comprense uno, ¿cuánto hará un trapito? Por ahí dos mil, tres mil pesitos. Y ya, le echan al trapito, sin pasarse, no obviamente. Y ya, y le empezamos a echar al vidrio. Ya les muestro cómo está el vidrio en este momento y cómo va a quedar. Ahora sí, señores, está empañando esta vuelta. Bueno, ahí está más empañado, pero miren que ahora sí está más empañado. Vamos a marcar la diferencia acá. Miren acá. Trapo, trapo, trapo con champú, trapo con champú. Dos mil pesos de inversión. Si no tienen el trapo cinco mil de inversión, ya les voy a mostrar cómo les queda esto de bonito. ¿Qué fue lo que hicimos? Únicamente dos mil pesos de inversión. Listo. Miren, ahí ya tenemos medio y medio. Listo. Ahora, secamos, dejamos actuar. Pueden dejarlo actuar unos 15 segundos. La verdad no les aconsejo más porque si no ya les queda ahí como parchudo el vidrio. Entonces, secamos con la parte seca del trapo y listo. Vean cómo nos quedó eso. Nos queda como con una película protectora. Miren, este es el lado turbio del vidrio del carro. Este es el lado bonito. Miren eso. No, esto que una belleza. Ahora les voy a mostrar, después voy a andar un rato y les voy a mostrar cómo queda el lado bonito y el lado feo. Ahora, vamos a hacerlo en los dos vidrios retrovisores. ¿Por qué? Porque obviamente los espelos retrovisores, perdón. Ambos. O sea, el único pedazo que voy a dejar sin esto va a ser ese. Vamos a ver cómo llegamos al otro lado. Miren, acá también le aplicamos. Ahí está. Y vean cómo nos quedó. Quedó muy bueno. Pero a eso lo podemos mejorar, vean. Le vamos a aplicar también al espejo. Véanme esta belleza. ¡Ay, señores! Nos quedó Full HD, vean. ¡Ay, señores! Vean cómo quedó eso. Perfecto, divino. Estamos viendo divino por el espejo. Y ahora miren ese. Returbio, returbio ese. Pero también lo vamos a arreglar. El problema es que aquí ya este carro es un poco ancho. Pero bueno, vamos a hacerle. Me quedé sin nalga, pero lo logré. Ahora vamos a hacerle al espejo. Pues yo creo que sí me voy a salir del carro. Bueno, cabe destacar, señores, que ya aquí estuve haciéndole un rato. Mientras grababa, mientras echaba trapo. Han pasado como unos 10 minutos. Y miren cómo sigue la diferencia. Lado que no se trató con lo que les dije, con la mezcla que les dije. Lado que sí, miren, no la pasó nada. Miren en este espejo, ah, divino. Ahora las gotas sí están siendo del vidrio como tal. Pero miren el espejo, si ven que el espejo no está con gotas. Y miren, como se dan cuenta, se ve claro. A pesar de que está lloviendo duro, se ve claro. Gracias al aire acondicionado que me limpia el vidrio. Listo, miren atrás. Miren atrás cómo se ve. Ya está mejorando por el desempañador. Y le vamos a colocar las luces a nuestro carro. Con el simbolito de acá le ponemos las luces bajas a nuestro carro. Para ver mejor. Si está lloviendo más duro, les aconsejo también colocar las luces de parqueo. Para que ustedes se vean mejor. Lo mismo, bueno, para frenar. Frenen con más anticipación de la normal. Presionen el freno más pasito de lo normal. Presionen el freno más pasito de lo normal. Pues para que no se les vaya a patinar el carro. Y pues si ustedes quieren llegar al destino que quieren llegar frenando. Más pasito tienen que empezar a frenar desde más antes. Es como lo más normal. Como hay lluvia, no se ven bien los carriles. Entonces lo que yo les aconsejo es ir detrás del carro adelante. Tomen el carro adelante. En este caso vamos a tomar el optrica. El optrica de punto de referencia. Cómo pasar una inundación. El más importante es que prevengan que no se les vaya a meter el agua. Ni por la admisión, o sea, por el capó del carro. ¿Cómo se le mete el agua a un motor? Muchos dicen, bueno, que no pase la rejilla de la toma de aire. Y algunos preguntan, dicen, bueno, pero ¿dónde queda esa rejilla? O sea, hay gente que de verdad no sabe nada de carros. Y bueno, es normal, o sea, el color no sabe un tema. Entonces miren, aquí, esta es la rejilla de un carro, ¿sí? Pero, o sea, ¿qué paría si el agua llega acá? No pasaría nada. O sea, realmente si el agua llega hasta por acá, hasta por acá, hasta por acá, no pasaría nada. O sea, el hecho de que el agua se pase acá tampoco pasa mucho, ¿sí? O sea, el problema es del motor absorbe, ¿de dónde absorbe el oxígeno el motor? De acá. En este caso, este Audi es de acá. O sea, siempre los carros van a tener como el tubo de una aspiradora, más o menos, para que entiendan bien, por donde chupan el aire, aquí está el filtro de aire, y llega al motor. Entonces, ¿qué pasa? Si le entra agua por acá, baila. Chao, mojó filtro, entró agua al motor. Que pase el nivel del capó del carro, porque si no, entonces el filtro de aire va a meter agua al motor y va a entrar por la admisión, y nada, el motor baila. Y la otra teoría es que no se vaya a ahogar el carro por el escape. ¿Listo? Que el agua no se la va a meter por el escape, haciendo que el motor se apague y ustedes queden en la mitad de la inundación. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener el carro acelerándolo, ¿sí? Bombeando el acelerador en el cambio de primera. ¿Por qué primera? Porque si vamos muy rápido, el agua va a sobrepasar el nivel del capó y va a hacer que el carro, pues que por la admisión el carro chupe agua. Y obviamente entra agua al motor y nada que hacer. Entonces, no podemos ir tan rápido. Nos toca en primera más o menos una velocidad entre 10 y 15 kilómetros por hora. El problema es que si soltamos mucho el acelerador, se puede ahogar el carro por el escape. Entonces, toca mantelo acelerado, rum, 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 rum. A 3, 2,000... No, mentira, 2,000, no. 3,000 revoluciones. 3,000 rum, 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 mantelo ahí rum, 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 acelerado. Bueno, bombeando el acelerador y jugando con el punto de contacto del clutch para que el carro no se vaya tan rápido. Recuerden que si ustedes deciden comprar el carrito y les hace falta unas clases para pulirse en su carro, para cogerle confianza a su carro, claro que sí, aquí estoy yo. Un refuerzo personalizado, toda la cosa. ¿Qué necesitan ustedes tener? Licencia de conducción vigente y las clases son en el carro del alumno. Recuérdenlo bien. Se les dicta la clase, le cogen el tiro a su carro. La información se da por Instagram como arroba vicenticorayalpizov13 para las clases prácticas, los refuerzos prácticos de conducción conmigo. ¿Listo? También recuerden, les tengo mi curso en Patreon. Mi curso en Patreon son mis 40 mejores tutoriales, clases, en el orden en el que ustedes deberían de aprender. O sea, ustedes saben que para aprender uno necesita hacer una escalera, ¿no? Está en el orden en el que ustedes deberían de aprender. De pronto algún concepto, algo que le hizo falta, los haga mejorar bastante. Aquí abajo, como comentario destacado, les dejaré mi link de mi curso en Patreon.